Y bueno, hay un dato estremecedor hoy. Más de la mitad de esas muertes se han registrado en las residencias de mayores. Estamos hablando de más de 8.000 ancianos que han fallecido. Estos centros siguen pidiendo ayuda. Muchos están siendo desinfectados por el ejército. Un ejemplo, por ejemplo, la residencia de Alpedrete, Madrid. María Catón, donde estás tú ahora, que ha sido desinfectada por el ejército. Así es, hasta aquí ha llegado la UME y durante toda la mañana han estado desinfectando tanto las zonas comunes como las habitaciones. En esta residencia han fallecido 5 religiosas y otras 7 se encuentran en aislamiento por tener síntomas de COVID. La responsable del centro pide por favor que le lleguen test para poder confirmar si todas están infectadas o no. Recordemos que estos centros se han convertido en el foco de esta crisis sanitaria y que durante los últimos días han fallecido centenares de ancianos. A la falta de información que viven los familiares se le suma la duda de cómo estarán tratando a sus seres más queridos. Hemos llamado para pedir información de mi abuela, se nos ha denegado, incluso diciéndonos en una ocasión que mi abuela muerta no estaba. Su abuela falleció días después, sin que la trasladaran al hospital. Por denegar una ambulancia en una residencia de ancianos Orpea Alcomendas. Hasta el 20 de marzo eran taxativos que no se podía derivar ningún anciano al hospital. La saturación provocada por el coronavirus ha sacado a la luz las deficiencias que ya presentaban muchos de estos centros. Mi madre tuvo contacto con estas sanitarias infectadas, pero ni se le ha aislado ni se le han tomado muestras. Carmen da gracias ahora a una equivocación. A su madre la trasladaron al hospital porque pensaban que caminaba con andador. Gracias a esa equivocación, pues mi madre hoy tiene la oportunidad de recuperarse. Desde las residencias denuncian que en algunas comunidades no les permiten trasladar a ancianos con síntomas o deterioro cognitivo. Esta mañana en Barcelona, 450 ancianos han sido trasladados a estos hospitales. La UME sigue tratando de desinfectar cada rincón. Gran parte de los primeros test que han llegado a España irán a parar a estos centros. Madrid está siendo la comunidad más castigada, pero este coronavirus también ha hecho estragos, ángel negro, en Cataluña y en Castilla y León, con más de mil fallecidos en cada comunidad. Sí, Sandra, hoy además han actualizado las cifras. Vamos a repasarlas porque la mitad de los ancianos que han fallecido lo han hecho en residencias de Madrid. Es el principal punto débil. En Castilla y León también han muerto más de mil doscientas personas. En Cataluña también han muerto más de mil cien. Aquí la Fiscalía, por cierto, ya está investigando si los mayores estaban abandonados. Lo mismo en Galicia, en este caso con cincuenta y siete fallecidos, con cincuenta y siete muertos. Muchas residencias denuncian que los ancianos directamente no tenían prioridad para ser trasladados a los hospitales. Un llamamiento a todas las comunidades autónomas es que comiencen a producirse de forma efectiva y masiva las derivaciones de las residencias a los centros hospitalarios en cuanto notificamos que hay algún mayor que es positivo al coronavirus.